Hasta mañana. Espera, espera, espera. ¿Qué has tocado? La percha. La percha. Mira, es una palanca. ¡Míralo! ¡Lo habíamos encontrado! ¿Y el ruido? Porque voy a hacer ruido. ¿Qué? ¿Quién se va a imaginar que estamos cavando un túnel en casa de un agente de la Stasi? ¿Qué? Berner, el hijo de la vieja que trabaja para la Stasi. ¿Para la Stasi? Ajá. ¿Para la Policía Política de la Seguridad del Estado? Me voy a casa.